... Yo creo que está en el libreto de los poderosos, de quienes manejan el mundo y creo que hay una situación en el mundo que hay que prestarle atención. Se terminó el unipolarismo, ahora viene el multipolarismo. Yo creo que eso las relaciones van a cambiar, están cambiando. Y obviamente en esta parte de Occidente, Estados Unidos e Inglaterra querrán tener la misma pertenencia, como si fuéramos parte de ellos. Y nuestros pueblos se rebelan, no quieren pertenecer, queremos pertenecer a otras situaciones. Entonces yo creo que estamos en una situación de gravedad tal que ya lo adelantó Perón. Van a venir con ustedes o sin ustedes, van a querer por la buena o por la mala llevarse lo que tenemos, petróleo, litio, comida, agua. Entonces si no nos organizamos y la única manera de organizarnos está en el peronismo. Que nos quieren hacer creer que el PJ es el centro del peronismo. Yo creo que los chicos, son chicos, pero me parece que tienen que releerlo y volver a Perón. De hoy día la que comprende a la mayoría del pueblo argentino es Cristina. Es como cuando decían, si matamos al perro se acabó la rabia. Claro, 18 años proscritos, bombardeo Plaza de Mayo, 30.000 desaparecidos. Hay muchas situaciones que uno tendría que recordar y el peronismo siempre estuvo apuntado y es la cuestión maldita para el imperio. Y además otra cosa, otra cosa, se murió Evita y volverá y seré millones. Y así es, la llevamos en la sangre y además, lo decía Ruchi recién, la herramienta que tenemos nosotros es la herramienta del amor. Y estos tipos no tienen amor, tienen otras cosas. Nosotros tenemos amor, tenemos otra solidaridad, somos amigos. Bueno, y esto es lo que no pueden combatirlo. Y eso lo llevamos acá adentro nosotros y acá.